¡Qué hay Tecnos! Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Hoy vamos con otro videíto de noticias para que todos andemos en sintonía con lo más reciente del mundo de Warframe y pensando en que mañana llega la última actualización antes de la nueva guerra y seguramente muchos van a andar concentrados en estar listos para la próxima aventura cuya fecha debe estar próxima a anunciarse, pues lo mejor es brindar detalles de algunas notas que debemos tomar en cuenta para no perdernos nada de nuestro juego favorito. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, les agradezco que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, además me vayan a seguir en mi otro canal Tecno Forever 2.0, un canal dedicado a la comunidad de Warframe que recién conoce el juego. Aparte, no se olviden que estamos en Instagram, Twitter y Twitch. En esta última plataforma hacemos directos los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche hora argentina con sorteos en los que pueden ganarse espectaculares premios. Así que los espero por allá. Dicho esto, ¡comenzamos! Lo primero es recordarles que la actualización, de hecho, la última actualización previa a la aventura de la nueva guerra, llega mañana jueves 11 de noviembre. Esto lo menciono a fin de que revisen que sus consolas o su PC cuenten con el espacio necesario para albergar la actualización, revisen su internet, sus tiempos, estén pendientes del horario de actualización, en fin, para que garanticen las condiciones necesarias para actualizar el juego de la mejor manera posible. Así mismo, el llamado nuevamente es de forma especial para todos aquellos tecnos que aún no cuentan con su Railjack y con su Necramage. Pónganse las pilas, ya que con tiempo nos han avisado que estos objetos serán requisito indispensable para la nueva guerra, o sea, para la nueva aventura. De hecho, parte de lo importante de esta actualización tiene que ver con facilitar la obtención de estos. Así que no hay pretextos para que con tiempo se hagan tanto de su Railjack como de su Necramage. No dejen todo para última hora y evítense molestias innecesarias una vez que llegue la aventura. El 16 de noviembre, o sea, el próximo martes, regresan al Baud, Rhinoprine y Nyxprime. Aunque esta última, pues seguramente se podrá seguir farmeando en el modo Empirio. Así que la recomendación, que por cierto ya se las había dado hace algunos días, es que vayan a farmear todos los sets de Rhinoprine que les sea posible. Ya que este Warframe una vez que se va, se vende bastante bien y puede llegar a ser una de las mejores formas de obtener Pelleles. Tengan en cuenta que además de los Warframes, también serán introducidos al Baud las armas. Y aquí hablo específicamente de la Woltor Prane, Ankyros Prane, Hikuprine y Essindo Prane. ¿Qué significa que regresen al Baud? Pues básicamente que sus reliquias ya no estarán disponibles dentro del juego. Y por ende, ya no los podremos conseguir mediante el farmeo. Así que les repito, junten todos los sets y reliquias que puedan. Y por otra parte, también hay que tomar en cuenta que tampoco estarán disponibles sus accesorios, los cuales únicamente se pueden conseguir por dinero real. ¿Para quienes se preguntan qué Warframes serán los próximos en salir del Baud? Pues no hay una respuesta segura a esto, ya que de manera oficial no se ha dicho nada. Sin embargo, los invito a que me digan en los comentarios ¿Cuáles creen ustedes que sean los próximos Warframes en salir del Baud? Para aquellos que se consideran amantes de las decoraciones, ya ha sido anunciado el concurso de dojos de otoño. Así que vayan preparándose porque en esta ocasión se han seleccionado dos categorías a fin de poder brindarles más oportunidad de participar a aquellos dojos que nunca se han exhibido en el mapa estelar. Hay que saber que en este concurso se eligen ganadores seleccionados por nivel de clan y por plataforma, los cuales, entre otras recompensas, reciben grandes cantidades de recursos para su dojo, un trofeo y la posibilidad de que sus dojos estén en exhibición durante un período de tres meses para que todos los técnicos del mundo podamos contemplar las bellezas que han creado. En la descripción del video les voy a dejar un link para que vean los requisitos necesarios para participar. Eso sí, tengan en cuenta que la fecha límite es el próximo 18 de noviembre. Warframe está de aniversario tanto en PlayStation como en Nintendo Switch y como parte de esta celebración se han programado una serie de recompensas exclusivas que podremos obtener durante todo el mes de noviembre. En el caso de PlayStation, durante esta semana del 8 al 15 de noviembre podremos obtener en la tienda del juego una estatua tambaleante de Excalibur Obsidiana que por cierto yo no encontré, no sé si será porque ya la tengo o porque busqué mal, así que me dicen en los comentarios. También podremos obtener el diseño obsidiana de la Dex Dacra, la Sugatra Monas de Obsidiana y la paleta de colores Pesif, estos tres objetos al ridículo precio de un crédito. Así que básicamente gratis, aprovechen el ofertón. Y si son Tecnos de Nintendo Switch, los regalos de aniversario para esta semana son la estatua tambaleante de Excalibur de Ópalo, la Sugatra Martedu de Ópalo y la paleta de colores de Ópalo. Igualmente disponibles por un crédito en la tienda del juego. Recuerden que hay Drops activos y aunque todos los lunes subo un video con la información de la semana, siempre más de alguno anda preguntando acerca de esto. Así que lo menciono solo para que tengan en cuenta que los Drops los recibirán únicamente en dos canales. ¿Cuáles son estos dos canales? Pues los oficiales del juego en Twitch. El primero es de habla inglesa, se llama Warframe, así al igual que el juego. Y el de habla hispana, que es Warframe International, cuyo string es precisamente hoy en un ratito. Así que seguramente vamos a estar por ahí. Además aprovecho para recordarles que a partir de esta semana tenemos un nuevo directo de Warframe que será los viernes, mismo que estará enfocado cada día en las aventuras que debemos haber cumplido de previo para jugar la nueva guerra. El primero se realizará este próximo viernes 12 de noviembre y estará enfocado en las aventuras El Corazón de Deimos y La Ola Creciente. ¡Hasta aquí el video, jóvenes teignos! ¡Como siempre les pido! Su amor, Frank, con sus likes, con sus comentarios. Les recuerdo que pueden usar mi glifo dentro del juego totalmente gratis. Solo van a la tienda, seleccionan canjear código, escriben Tecno Forever, todo junto en mayúscula y listo. Ya lo pueden reclamar desde opciones, perfil y glifo. Las puertas de mis clanes, tanto en PlayStation como en PC, continúan abiertas para todos aquellos Tecno que sean activos y sobre todo buena onda. Simplemente me escriben en el juego o a través de Discord. Y si no se han unido a esta plataforma, en la descripción de este y todos los videos se encontrarán el link de invitación. Les deseo excelente día, cuídense mucho y como siempre... ¡Nos vemos pronto!